La Fiesta Nacional Francesa Es un barrio emblemático de Caracas que representa para muchos las dificultades sociales y económicas de Venezuela, pero que para mí es también sinónimo de dinamismo, iniciativas, juventud, feminismo, cultura y solidaridad. Como lo van a ver a continuación, la Embajada está desarrollando varios proyectos en Petare y en otras zonas populares del país, para ayudar con la alimentación, especialmente de las niñas y los niños, aportar soluciones a la falta de agua, brindar servicios de salud, apoyar la inclusión de personas discapacitadas, construir el liderazgo femenino o fomentar el emprendimiento. Estamos sumamente orgullosos de estos proyectos y de los líderes y las lideresas locales que los llevan a cabo en el terreno con la misma valentía que demostraron los revolucionarios franceses al tomarse la Bastilla en 1789. Así que en este día tan especial para el pueblo francés y para nosotros en la Embajada, quisimos rendirles un homenaje y dedicar nuestro 14 de julio a la solidaridad y a la fraternidad, dos valores esenciales de la República Francesa. Ha sido otro año desafiante para el mundo. La pandemia se llevó más víctimas aún que en el 2020 y causó un inmenso daño económico y social en todo el mundo. Pero hoy tenemos más motivos de esperanza. En Europa y en muchas otras partes del mundo, el virus está retrocediendo ante el avance de la vacuna y la vida se está normalizando otra vez. Juntos seguiremos enfrentando la pandemia a nivel mundial con un espíritu solidario. En Venezuela estamos esperando la llegada de millones de vacunas adicionales a través del Mecanismo Internacional de Solidaridad, COVAX, al cual Francia ha contribuido mucho con una donación de 60 millones de vacunas este año y seguirá actuando para que las vacunas lleguen a todos los pueblos del mundo. Hoy está también una esperanza que no teníamos hace un año. La perspectiva de una negociación creíble para buscar una solución política pacífica a la crisis venezolana. Falta mucho por hacer, pero Francia y la Unión Europea se mantendrán al lado del pueblo venezolano para ayudar de la manera que sea la más útil y siempre apegados a cuatro pilares. El apoyo al diálogo inclusivo, la coordinación con todos los actores internacionales, la defensa de los derechos humanos y la atención a la crisis humanitaria. Además de la solidaridad y del apoyo a la búsqueda de soluciones de fondo para Venezuela, mi equipo y yo vamos a seguir comprometidos con dos prioridades adicionales a pesar de todas las dificultades. La primera será la difusión de la cultura y del idioma francés a través de nuestras alianzas francesas a lo largo y ancho de Venezuela, del Colegio Francia, de programas artísticos y de cine, accesible a todos en formato virtual, y de la promoción de los estudios en Francia para la juventud venezolana. Y por supuesto, nuestra querida comunidad francesa aquí, que vive en carne propia la situación y que estamos comprometidos en ayudar en cooperación con los tres representantes que eligieron hace poco. Ahora les invito a que sigan con nosotros para conocer uno de los maravillosos proyectos que apoyamos desde la embajada aquí en Petare y que se llama Lata de Agua. Y luego a seguir en vivo un pequeño evento cultural con la comunidad de San Blas. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad franco-venezolana! Muy bien, muy bien. Puerto Rico, por acá. ¿Quiénes van a subir al techo? ¿En los pies? Bienvenidos. Pues encontramos espectaculares. Sí. Le va a explicar aquí de qué se trata el lavamanos COVID, que es parte del proyecto integral del modelo de la cataclyla de agua, de agua. Sí, bueno, construimos dos lavamanos para el escenario de abajo. Abajo que está, hay agua. Tenemos que prevenir la lavamanos. ¡Hola! ¿Cómo se hace aquí? Sí. Sí. Exacto. Nos lavamos. ¡Qué bueno! El lavamanos con un incluido, con la técnica que nosotros entrenamos aquí, un plástico de tanques de agua. Entonces, bueno, hay diferentes mezclos de grano. Precioso. Se pule como si fuese el mismo granito hasta llegar al grano, y después, bueno, la cera y todo lo que se hace para el grano. ¿Pero tenés todo aquí? Ah, sí, la muestra es el que no es todo aquí. Claro, la m BLT. Si, si, si. Vamos a ponerle que las dos. Sí, sí, me va a ponerle que las dos. Sí, sí. Vale, bravo. ¡Buenos días caballeros! ¿Dónde está la vaina? ¿Todo bien? Chévere. Gracias. El maestro Yu, maestro de la obra. La señora Janine Carballo, una súper colaboradora de la comunidad. Mariana Escuela, la moralista. Te felicito. Gracias. Está precioso. Está precioso. Bueno, el tema continúa. Muy agradecido con vuestra invitación y muy orgullosos de haber podido lograr ese resultado y esa cooperación con la comunidad. Es un orgullo para mi país, para la República de Francia, de poder estar asociado con vosotros y sobre todo en una unidad educativa. Es tan importante la educación en todos los países, no solamente en Venezuela. Es un honor estar aquí con ustedes en la Escuela Fermín Toro, en el sector Barrio Nuevo, en Petare, para inaugurar el proyecto Lata de Agua, que propone una solución innovadora y sustentable al problema de suministro de agua. El acceso al recurso hídrico es esencial para la vida cotidiana, para la preparación de alimentos, para la higiene, como lo ha hecho aún más claro la situación de pandemia que está viviendo el mundo entero estos últimos meses. Y es un recurso cada vez más escaso el agua. Pero Venezuela tiene la dicha de ser un país con clima tropical, donde llueve regularmente. Y el proyecto Lata de Agua nos muestra cómo podemos sacar provecho de forma sana y segura. He podido observar el proceso desde la adecuación del techo para la recolección del agua de lluvia, el proceso de filtración de agua y su uso final. Es muy ingenioso y lo mejor es que es replicable en otros sectores, en otros espacios. Aquí el proyecto permitirá surtir de agua a dos escuelas y un ambulatorio, beneficiando a más de 1.700 personas en el sector. Se necesita agua en todas las casas, en todas las instituciones, pero es indispensable que un ambulatorio tenga agua para atender casos de salud en condiciones sanitarias óptimas. Es necesario que los niños y niñas que acuden a clases tengan la posibilidad de lavarse las manos, de tener baños limpios para poder estudiar correctamente. Hoy quiero felicitar al equipo del proyecto Lata de Agua, que fue seleccionado con otros 24 proyectos, entre un total de más de 300 proyectos recibidos para el programa PISCA, proyectos innovadores de la sociedad civil y coalición de actores. Aplaudo al equipo por su creatividad, su compromiso, pero quiero felicitar también a todas las personas de la comunidad que han hecho posible la realización de este maravilloso proyecto, a las maestras y al ambulatorio por su receptividad en el desarrollo y ejecución de este programa. La participación de todos y las alianzas logradas para llevarlos a cabo demuestran que unidos podemos más. Para concluir, desde la Embajada de Francia, agradecemos a nuestros aliados, las organizaciones ARC Viental y RAILUS, y a todas las personas que nos han acompañado a concretar Lata de Agua por su dedicación y compromiso. Sepan que puedan seguir contando con el apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela para continuar este tipo de programas vitales para la sociedad en general y en especial para el pueblo venezolano. Gracias, tanto ellos como sus padres, porque todos los nuevos creativos tenían la instrucción de qué era lo que estábamos haciendo en la escuela. Ellos allí tenían toda la información. De hecho, acá tenemos, esta la hizo una representante con estos niños. Ah, oye, esto es mi... Este es el... así venía el arcoímetro. Sí, lo veo, muy bonito. Ah, te felicito, Sonia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Dale. Gracias, Sonia. Y bueno, todos ellos también tienen sus cajitas, han estado bastante involucrados porque han estado... ¿Cuál es tu cajita a ti? ¿Cuál es la tuya? Esta. Ah, ok. Con la de la mamá. ¡Qué bella, pero qué bello! ¡Qué bello! Rayito, retada, muy bonito, ¿eh? Te felicito. Te felicito. Así fue la entrega. Entonces, ellos tenían cada una de las actividades. Ajá, ajá. Y en la ayuda de sus padres, pues, las podían desarrollar. Y se convirtieron en... Encapitado, directora. La felicito. Que nos apoyó muchísimo. Bello el lugar, bello, bellísimo. Gracias, tío. En la elaboración de todo. De esto, de apoyar. Muy felices de haber podido apoyar y queremos seguir apoyando. Igual, nosotros somos muy agradecidos. ¿Cuántos alumnos hay en esta escuela? 300. Y son niños de 3 a 6 años. De 3 a 6. De 3 a 6. Ah, ok. Vamos a mirar. Y a la profesora Berta, ella es directo. La profesora Berta de la escuela de... Profesora, me va a dar clase a mí también. Si usted está... Yo estoy... Yo soy... Yo trataré de ser el mejor alumno. Ah, qué bueno. Así va a ser más rápido. Así va a ser más rápido, entonces... ¿Qué es lo que impulsa la base de la parte rápida? Ok, ok. Un filtro de arena... ¿Qué tipo de agua se mueve en el filtro y todo, eh? Estoy preparado para volver aquí como jefe de mantenimiento. Es fácil, es fácil. Ok. Estamos preparando un manual para que ellos puedan gestionar el agua y el sistema por su propia cuenta. Ok, entiendo. El resto de la ecotecnia. Ok. Vamos a celebrar en este momento nuestra revolución, la revolución francesa de 1789, que desembocó sobre tres principios básicos que fundaron la República Francesa. El principio de libertad, de igualdad y de fraternidad. En este lugar, esos principios los compartimos con vosotros. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Para que la nueva generación, esos alumnos de esta escuela, toman las riendas del futuro de nuestras sociedades y que permitan estrechar aún más los lazos entre Francia y Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! Y ¡Viva nuestra amistad! ¡Viva Venezuela! Un reconocimiento especial a Taís Colmenarios. Funciona bien, ¿eh? Bueno, que crezca y que viva mucho, mucho tiempo. Hay que regarlo, ¿eh? Uno de los árboles más bonitos de Venezuela, el Araguanay. Muy bonito. Árbol nacional. Árbol nacional. En la casa de Katy. Fue sabroso, rico. Listo. Estamos al tapabocos. No, pero eso se ve, se ve. ¡Listos! 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 ¡Listos!